¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te ves bien! Esta tele es más vieja que Grandma. ¡Suscríbete al canal! Y yo también. Me alegra que Ganky se quede unas semanas. Serán muchas noches trabajando en el Spider equipo. ¡Ideas para Spider trajes! ¡Mamá no puede encontrar esto! La graduación de la secundaria. Hace tiempo que no veo a esos dos. Aún no asimilamos bien la mudanza. El apartamento parece de Grandma, no nuestro. ¿Qué fue eso? Nada. Solo un derrame. Lo limpio en un segundo. Está bien, viejo. ¡Ay, bendito! Mi hijo. ¡Qué guapo! Gracias, mami. Invité a alguien esta noche. ¿Puedes ordenar el apartamento? Poner música y preparar el ambiente. ¡Ay, Natya! ¿En serio? ¿Tu jefa de campaña en Nochebuena? Bueno, el mitin no se va a planificar solo. Gracias por ordenar el apartamento, mi hijo. ¿Hola? ¿Ya nos dieron el permiso para mañana? Quince años en Brooklyn sin una sola mancha. Luego nos mudamos a Harlem. ¿Será una señal? Sí, claro. No hay discos. Mamá, ¿y los vinilos de papá? Ah, deben estar en mi cuarto. Gracias. Seguro que sí. ¿Él dijo qué? Oye, espera hasta que llegue la hora de la cena, por favor. Sí, señora. No, no lo creo. ¿El invitado misterioso es el tío Aaron? One second. ¿Sabes que no quiero que venga por aquí? ¿Qué querías que hiciera? Que pongas música y enciendas el árbol. Gracias. Ajá, aquí estoy. ¿Él dijo qué? No, no, no te creo. Ese hombre está loco. El cabello se ve bien, ¿no? Creo que tripliqué las veces que me ducho desde que comencé con esto del héroe. Sí, todavía funciona. Pero legalmente, siempre y cuando mantengamos una distancia de cuatro metros, Robson no podrá decir nada. Estamos bien. Mamá tampoco ha terminado de desempacar. Ese papel tapiz me recuerda a Kwanma. Mamá pidió como cien de estos porque el artículo mencionaba a papá. ¿Quién es Spider-Man? Si tan solo supieras, ma. ¿Qué es eso? Debió mezclarse en la mudanza. Uno de los viejos archivos de papá. ¿Quién es Prowler? Me pregunto si papá logró atraparlo. No los veía desde antes de lo del ayuntamiento. El álbum favorito de papá. Lo ponía los domingos mientras hacía café. ¿Quién es Prowler? ¿Quién es Prowler? ¿Quién es Prowler? ¿Quién es Prowler? ¿Qué elegiste, DJ? ¿El mejor disco de la historia? Esto es perfecto, sencillo, elegante ¿No te gustaba el jazz cuando era pequeño? Tu papá me enseñó a amarlo Está un poco oscuro, debería encender el árbol Ay, tú siempre dices eso ¿Qué más querías que hiciera? Sería perfecto que encendieras el árbol Disculpa Nat, ya, ahora sí Mejor no interrumpo más a mamá Sí, claro El árbol de papá sobrevivió a la mudanza Qué bueno, adoraba ese arbolito No hay Navidad como una en Brooklyn Extraño oírlo decir eso El timbre se dañó hace años Miles, ¿puedes abrir? Por supuesto ¿Cómo están tus padres, Ganky? Hace mucho que no hablo con ellos ¿Están bien? Aquí hervieron una... ¿Fin? Hola Arreglé el timbre Qué bueno verte ¿Cómo estás? Han pasado... Meses Todo cambió mucho Sí Así es ¿Es nuestra invitada de honor? Vamos, entren La cena está casi lista Fin Qué gusto que hayas podido venir Gracias por invitarme, señora Morales Te extrañamos Bueno, en especial este de aquí Hola Fin Él es Ganky Mi amigo de la Academia Brooklyn Visions Ganky Ella es Fin Mi mejor amiga Mi otra mejor amiga Ah, sí Ganaron la Feria de Ciencias de Secundaria del Condado, ¿no? Hicieron un... Este... Convertidor de energía ¡Embrujada! El cablado de este edificio es un desastre Revisaré el interruptor Gracias Así que... ¿Navidad a la luz de las velas? Juro que no lo dañé cuando arreglé su timbre No lo había pensado Ay, mal El interruptor no tiene energía Creo que no hay luz en toda la cuadra Déjame revisar si se ve algo desde la escalera de incendios Está bien Pero con cuidado Sí, no alcanzo el transformador desde aquí A menos que use algo súper pegajoso ¿Puedes ver otros edificios a oscuras? Hay gente en la azotea No puedo subir Sí Es en toda la cuadra Espero que nadie pueda verme aquí arriba Ojalá activaran el reactor de Robson Antes de que hubiéramos tenido problemas No sé La tensión al cliente de Robson aperta Una vez me mantuvieron en espera dos horas No mires por la ventana No mires por la ventana Cristian Maíz, tenga suerte afuera Eso es serio Los calentadores solo ayudarán a salvar estaciones hasta cierto punto La bioelectricidad puede derribar a Rhinode ¿Pero podrá salvar la Navidad? Se apagó el calentador Noche de silencio y frío Nunca hay problemas con el deprimiento ¡Vamos! ¡Funcionó! Vaya, qué luces tan brillantes No pensé bien esto Tengo que volver a entrar rápido Sigue distrayéndolas, Ganky Nada que ver aquí Nada que ver Vamos, Ganky Miles, ¿está aún afuera? Por cierto ¿Qué tal una foto? ¿Justo ahora? Sí, pues Los momentos valiosos Hay que capturarlos ¿Por qué no esperamos a Miles? No, odia las fotos De acuerdo, júntense bien ¿Listas? Buena foto Quedó genial ¡Hola! Miles ¿Listos para comer? Ustedes siéntense Yo me encargo Huele rico Mmm Mmm Unta, unta Ha, ha, ha ¡Gracias! Fin, cuéntanos a qué te has dedicado. ¿Sigues en el club de robótica? Me retiré, pero estudio biotecnología por mi cuenta. ¡Nerd! Lo dice el que se pone corbatín para ir a la escuela. Solo los martes. ¿Tu hermano Rick aún trabaja para Rockson? No sé cómo alguien seguiría trabajando allí después de su último anuncio de campaña. Atacó directamente a Simon Krieger. Eso me recuerda. Ganki, ¿tienes talento para las redes sociales? ¿Podrías correr la voz sobre el mitin de mañana? Sí, seremos tendencia a medianoche. A veces parece que mi verdadero oponente es Simon Krieger. Rockson tiene demasiada influencia aquí, pero únicamente responden a sus accionistas. Harlem necesita a alguien que luche por la comunidad. Esa es la voz de discurso de mamá, por si no lo notaron. ¿Quieres revisar esto antes de que lo publique? ¡Sí! ¡Todavía no lo envíes! ¿Y qué pasa contigo? ¿A qué te refieres? Te ves... no sé... distraída. ¿Quieres hablar de eso? Hoy no. Es Navidad. ¿Cómo te sientes después de irte de Brooklyn? Pues... bien. Lo odias, ¿no? No. Esa es tu voz del odio, pero soy muy educado para decirlo. Es que... no conozco a nadie aquí y siempre tengo que preguntar por las direcciones. Necesitas un buen restaurante, una barbería, un lugar donde jugar baloncesto, instalarte. ¿Y si salimos mañana? Solo tú y yo. ¿No estás muy ocupado? Estamos en receso. Puedo posponer la tarea por lo menos otra semana. Bien. Te escribo. Es una cita. Digo, no romántica, ya sabes, una cita de amigos. Sigues tan sutil como la última vez que te vi. Miles. ¿Qué? ¿Estás despierto? No. No dormí anoche. Diseñé una aplicación para tu nuevo traje. Tiene un sistema operativo personalizado nunca antes visto. Lo ejecuté con un desmontador para ser la ingeniera inversa a la arquitectura del complemento y... Te quedaste dormido, ¿verdad? ¡Miles! Aquí estoy. Sí. Casi termina de compilarse. Ah, gracias. ¿Listo para probar mi app? Sí, viejo. Hagámoslo. Me conecté a tus estadísticas. Pongamos a prueba a este bebé. Súper. Puedo ver todo lo que ves. ¿Cómo haces para no botar todo el tiempo? ¡Mucha práctica! Bienvenido, amistoso vecino 1.0. Permite a los neoyorquinos solicitar tu ayuda y denunciar crímenes en curso. ¿Buena interfaz? Gracias. Ah, mira. Acaba de llegar una solicitud. La solicitud vino de alguien llamado Aaron Davis. Espera, ¿qué? Ese es mi tío. ¿Sabe que eres Spider-Man? No. Seguro es coincidencia. Me dirijo a la parada del metro. ¿Qué pasa?